Y amigo, sáquese ese berretín, no se puede engrupir una mina con conversación, hay que darle de morfar viejo. Piante de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que el mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios rescata lo perdido, piante de aquí, haz el favor. Lo que hace falta es empacar muchas monedas, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata y plata otra vez. Así es posible que morfen todos los días. Tengas amigos, plata, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se agotó en la sopa, la panza reina y el dinero dio. Ya te dije una vez que se te va a piantar la mina. Pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de maguita. Que a la honra de él la venden al contado, y a la moral la dan por monedita. Que no hay ninguna verdad que se recita, frente a dos mangos monedas nacionales. Vos resultás siendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromé con tu conciencia. Sos un secante que no haces ni reír. Dame puchero, guardate la decencia. Vento, mucho vento, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si han pillado la vida en serio? Pasa notario, amor, pasa ahí, no tenés colchón. Que vayas hacia allá, murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón.